Bienvenidos a Gona in Life Bienvenidos a Gona in Life Si queréis recomendarme alguna cosa, enviarme un dibujo, enviarme un email amenazándome, cualquier cosilla chicos, en ese correo que hay ahí De todas maneras, si no os acordáis del correo, creo que a partir de ahora lo voy a dejar en la descripción de los vídeos, ¿vale? Así que ya sabéis chicos, abrís la descripción, buscáis un poco por ahí y tendréis el correo de contacto para que enviéis lo que queráis Y ahora sí, esto ya empieza, vamos a darle caña a las preguntas que habréis dejado Juanqui IT pregunta ¿Has hecho o vas a hacer alguna vez una quedada? Saludos No he hecho nunca una quedada de quedar así en un sitio en concreto con suscriptores Aparte de algún evento que os he avisado de que iba a ir y nos hemos visto allí Pero no estaría nada mal hacer una quedada, me gustaría mucho No sé si lo haré o no sé cuándo lo haré Pero si lo hago, ya sabéis chicos que os avisaré seguro Fabio Almedia pregunta ¿Cómo crees que sería Minecraft si fuese shooter? ¿Crees que tendría éxito o se iría directamente a la basura? La verdad que sería algo bastante raro Aunque de hecho he visto por ahí algún que otro shooter en plan como de rollo estético de Minecraft Pero no sé, o sea, a lo mejor Mojan yo creo que hace las cosas bastante bien en Minecraft Y lo mismo sí que podría triunfar si tuviera algunas de esas ideas que sacan ellos, ¿no? Pero no sé, sería raro Ahora mismo no lo veo, o sea, imaginaros el Minecraft La 1.9 con, no sé, con escopetas Arad López López pregunta ¿Has pensado hacer alguna otra serie con Lu? Sí, hemos pensado muchas pero muchas series Estamos montando ahí alguna cosa No voy a dar spoilers Pero sí que teníamos pensado hacer ahí alguna serie súper potente entre los dos Y que yo creo que será divertida O sea, fastidia el que alguien te diga que va a haber algo guay Y que no te diga qué, ¿verdad? Cesitar02 pregunta ¿Subirás los Sims 4? Saludos desde Valladolid Saludos para ti, Cesitar Eh, pues seguramente sí Porque los vídeos que he estado viendo de los Sims 4 Son como muy locos, muy de risas Y yo creo que podríamos hacer unas locuras tremendas en los Sims 4 No lo sé seguro porque en el momento en el que salga Como hago siempre, chicos Cuando estoy buscando juegos nuevos para el canal Para ver si podemos reírnos, ¿no? Con ellos pues los probaré Y igual haré con los Sims 4 O sea, lo probaré Y si me gusta, chicos A lo mejor hacemos una pequeña serie Loquilla Ya sabéis, chicos Con mis ideas Que son un poco peculiares, ¿verdad? Jorge Santana Paz pregunta ¿Te desanima ver a otros youtubers con más subs o no? Saludos desde Canarias Saludos para ti, para todo Canarias Eh, la verdad que no Algo que me gusta bastante de YouTube Es que cada uno sube lo que quiere Disfruta a su manera de YouTube Y a mí no me importa que alguien tenga más suscriptores De hecho, yo estoy bastante contento con los suscriptores que tengo Es así Y YouTube siempre será así Siempre habrá alguien que tenga más subs Y qué No pasa nada, chicos Mientras haya contenido Y mientras nos divirtamos aquí Pues eso es lo importante, ¿verdad? Destructor689 pregunta ¿Por qué empezaste a jugar Minecraft? La verdad que empecé a jugar Minecraft simplemente por curiosidad Lo vi y dije ¿Cómo puede ser que esto le divierta a la gente? Y aquí estamos, chicos Resulta que el juego me divirtió bastante Pero fue así O sea, simplemente por curiosidad No dije ¡Wow! Tengo que jugar a ese juego Pero luego A medida que vas jugando Te va enganchando, ¿verdad? Vosotros me entendéis Andrés Alessandro Du pregunta ¿Por qué te gusta el número 89? Simplemente porque Son los dos últimos dígitos Del año en el que nací 1989 Por eso lo de 89 Y marca como mi generación ¿No? El año en el que nací Creo que mola Y con 89 Mola Está bien Maxmino pregunta ¿Vas a seguir subiendo Minecraft ProHan? Y pinta y adivina Ya sabéis, chicos Que el tema de las series La vamos rotando Me gusta ir siempre haciendo cosas nuevas Y por eso hay algunas series Que ya no subimos tanto Pero quién sabe Yo no sé si lo mismo Pues mañana podríamos tener ProHan No tengo ni idea Y va según los gustos O lo que me apetezca hacer Durante esa semana Así que lo mismo Si que jugamos alguna otra partida No a lo mejor tanto Como lo hacíamos antes Cuando descubrimos Esos modos de juego La verdad que me gustaban muchísimo Y por eso lo subíamos más Todo va rotando, chicos Y cada día hay cosas nuevas Eso mola, ¿verdad? Epic pregunta ¿Marte o Júpiter? Pues Marte Yo me quedo con Marte, chicos Es el planeta rojo Y me mola un poco más Bueno, Júpiter es un buen planeta también Es un debate Chan Humberto pregunta ¿Qué pasó con Wilson De Underground Survival? Wilson sigue con vida Y sigue viviendo en un agujero Siempre le recordaremos Como un héroe Iván Javier pregunta ¿Cómo os mola Ponerme Bajo presión Y darme dos cosas a elegir? ¿Helado o pastel? Saludos desde Costa Rica Saludos para ti, Iván Y para toda Costa Rica Helado o pastel Los pasteles molan Pero a mí personalmente Me gustan más los helados No sabría decir por qué Pero lo sé Yo lo sé O sea Me lo pregunto a mí mismo Helado Señor Shadow Hunter pregunta ¿Cuál es tu modalidad De juego de Minecraft favorita? Esto como siempre, chicos Os digo que actualmente Mi modalidad de juego favorita Ahora mismo es Skyward Subimos muchísimo Porque me gusta Mogollón Estoy súper enganchado Es un modo de PvP Divertidísimo Y me lo paso súper bien jugándolo Es así Pero como siempre Ya sabéis, chicos Que tengo la cabeza loca Y vamos variando A lo mejor el mes que viene Encontramos una nueva modalidad De Minecraft Y es Otra Mi favorita Pero de momento Skyward es la que sería actualmente Y ojo Que tiene otra pregunta más ¿Por qué un skin de vagabundo? Y saludos Bueno, señor Shadow Hunter Resulta que mi skin Realmente no es un vagabundo Es un protagonista De un videojuego Llamado Deadlight Pero Se parece casualmente A un vagabundo Por la ropa que lleva Porque lleva barbita Pero prácticamente es igual que yo O sea Faltaría ponerle Las gafas Es un buen skin Está bien No es un vagabundo Rodrigo Pantoja Atentos ahora sí Es un momento Filosófico extremo Pregunta ¿Volverías al pasado Para cambiar algo? Y nos da tres opciones O sea Solo podemos elegir Entre tres opciones A Sí B No Y C Pepino de mar Estoy tentado A coger la opción C Porque es pepino de mar Pero Yo voy a decir Que no chicos Soy de las personas Que piensa Que lo pasado Pasado está Cuando caes Te levantas Y con los errores Se aprende Si no te equivocas En la vida Y haces todo bien Nunca aprenderás nada De los errores Se aprende muchísimo Así que no creo Que cambiaría Nada A lo mejor Un pequeño detalle ¿No? Siempre piensas En el pasado Y piensas En algo Que podrías Haber cambiado Un poco Pero yo creo Que no Yo creo Que no Volvería Chicos Hay que seguir Adelante Y mirar Hacia el frente No hacia atrás Sergio Nuño Pregunta ¿Crees que habrá Murdered Souls Aspect 2? Debe ser que es super fan De la serie Wow Como me gustó Ese videojuego La verdad Que tengo que decirte Que sinceramente No creo Que haya La segunda parte De ese juego Porque la compañía Que estaba desarrollando El juego Resulta que ha cerrado Por el tema De la crisis Han cerrado Esa compañía Me parece Super extraño Resulta que Pues el juego No ha tenido Las ventas Que se esperaban Pero a mi Ha parecido Un gran juego Es un enigma Para mi Pero no Seguramente Que no hay Segunda parte Porque si lo han cerrado Difícil Rodrigo Pantoja Pregunta ¿Harías un video De como no jugar Skywars? Si que podría hacerlo Si Quien sabe Quien sabe Omar Ramírez Pregunta ¿Subirás Assassin's Creed Unity? La verdad Es que No lo tengo Muy pensado Eso Pero el juego Me llama mucho La atención Ya sabéis Que soy Super fan De la saga Assassin's Creed De hecho Fijaros Chicos Ya sabéis Que por ahí Tengo Un mega Poster De Assassin's Creed Pero No sé Si lo subiré Lo que más Me llama la atención Del juego Es jugar En multijugador Estaría Bastante divertido Pero como os digo No tengo ni idea Como siempre Probaremos Y si se puede sacar Algo divertido Del juego Lo tendremos aquí En el canal Lalo Gamer Pregunta ¿Te gustaría Un resource Pack personalizado Con tu nombre En el inventario? Pues la verdad Es que me gustaría Mucho Lalo No te digo nada Pero he dejado El correo Antes por ahí En fin Ya sabes Invec Pregunta Hola Gona Quisiera saber Cómo conociste Al Ritz MC Saludos desde México Saludos para ti Para todo México A Ritz le conocí Gracias a UHC La primera temporada De UHC Cuando Ritz Estaba organizándola Resulta que contactó Conmigo Y desde ahí Empezamos a hablar Y gracias a Dios Porque Ritz Me cae muy bien Y ahora estamos Haciendo la mega serie Con él Que de hecho Creo que hay alguna Otra pregunta Sobre las cumbres De Gonaritz Que lo mismo Vemos luego RGV502 Me pregunta ¿Qué es lo más raro Que te ha pasado Saludos desde México? Os voy a contar Una historia Que me pasó En mi pueblo Donde está mi familia En un pueblo Súper apartado Pequeñito Me pasó una cosa Un día Que de verdad O sea Me cagué De miedo No es nada Así súper paranormal Que también Creo que habéis dejado Alguna pregunta De ¿Te ha pasado algo paranormal? No chicos Nunca me ha pasado nada Demasiado extraño Pero si una vez Llegué a mi casa Como a las 5 de la mañana De estar por ahí Con los amigos Era de noche Y justo estaba entrando En mi habitación Y mi habitación En la de mi pueblo Hay dos camas ¿No? Una en cada lado Y tienen la parte de abajo libre Y resulta Que cuando llegué a la habitación Me estaba quitando las playeras Sentado en la cama Y justo debajo de la cama Salió un gato negro corriendo Yo no tengo gatos Ya sabéis que tengo súper alergia Y resulta Que Como no me lo esperaba Fue tan random Casi me muero de un infarto Chicos Menos mal que no pasó Porque si no No estaríamos aquí Pero o sea Fue realmente increíble Yo no sé de dónde salió ese gato Y luego resulta que Mi abuela me dijo Que había dejado el balcón abierto Y que un gato salvaje Se había colado O sea Impresionante Me cagué vivo Os lo juro Ana Pá pregunta Otra pregunta filosófica Rica rica Si hubiera una hoja de papel En la cual Diga cómo termina tu vida La leerías Saludos desde México Ana Buena pregunta Y si os digo la verdad Sí que leería esa hoja Que dice cómo termina mi vida ¿Por qué? Yo siempre creo que una persona Que sabe cómo va a morir Supuestamente En el futuro Tiene ventajas En la vida O sea Haría cualquier tipo de locura Me tiraría por puenting Si sé que no voy a morir En el puenting ¿Sabéis cómo os digo? O sea Sé cómo voy a morir Entonces puedo hacer lo que quiera Porque sé cómo terminará Mi vida Hombre También te tiene que agobiar No saber cómo Pero bueno Sí, sí Yo lo opino Sí, sí Lo leería Obvia El Rich MC pregunta Literal, eh De verdad Os lo juro El Rich MC pregunta Llegará a las cumbres De Gonaritz A 100 episodios Y a mil Dos millones Ya es mucho ¿No? Un saludo Saludos para ti Señor Rich Y llegar a la serie A 100 episodios No tengo absolutamente Ni idea La verdad que la serie Que estamos haciendo Rich y yo Que por cierto ¿Por qué Rich Me haces estas preguntas? Majo Eh Guiño Guiño ¿Quieres algo? Ya sabes En fin La serie de De las cumbres De Gonaritz La verdad es que yo Me lo estoy pasando muy bien Haciéndola Estoy disfrutando muchísimo Es un survival En una versión Que no domino para nada Bueno tampoco es que sea Super Mega Pro En Minecraft Ya lo sabéis A mí lo que me gusta siempre Es pasármelo bien Sea donde sea Y Rich me está enseñando Muchísimas cosas Estoy divirtiéndome Explorando por ejemplo Esos monumentos sumergidos Que hemos visto Matando guardianes Es todo muy nuevo para mí Una forma de hacer survival Bastante diferente Y que me está gustando ¿Llegará a 100 episodios? No lo sé Yo espero que sí Y lo único de lo que depende Es que sigamos disfrutando De las series Si dejamos de disfrutar de ella O Rich o yo No tenemos tiempo Para grabarla A lo mejor se acaba Pero yo Creo y quiero Que no pase Y también Obviamente Podría haber otra opción Y es que a vosotros Os dejara de gustar La serie Yo creo que de momento Va bastante bien Así que vamos a ser positivos Y esperemos que llegue A un millón de capítulos Miguel Gamero me pregunta ¿Cuál va a ser el próximo evento Al que vas a asistir? Si es que vas a asistir A uno Un saludo crack Creo que voy a ir A la Madrid Games Week Que no me acuerdo En qué mes es Pero es dentro de dos o tres mesecillos Creo que iré seguro Pero no estoy del todo Ya sabéis chicos Ese tipo de cosillas Lo comentaré por Twitter O haré algún tipo de vídeo Pero sí que Sí que tengo planeado Al menos un par de eventos Este año Que quiero ir seguro Pero como os digo Habrá que ver fechas Habrá que ver si puedo Que no pase nada Ese tipo de cosas Leloucha Katsuki Os juro que es la primera vez Que estoy leyendo el nombre Y me ha salido a la primera Pregunta ¿Cuál fue el juego Que más te influyó En tu infancia? Saludos desde México Yo creo que el juego Que más me flipó Cuando era muy muy pequeño Fue Pokémon O sea cuando salió Pokémon Jugué muchísimo Pero muchísimo Y era tan novedoso Era tan nueva la idea Ahora ya estamos de Pokémon Hay Pokémon por todas partes Y aún he jugado al Pokémon X Y todo Pero bueno El Pokémon rojo Cuando salió el Pokémon rojo Y el azul Fue una bestia Yo jugué muchísimo Además que en ese momento Justamente Solo tenía la Game Boy Era mi única consola Y la verdad que me marcó mucho Y me gustó muchísimo De hecho yo creo que me acuerdo De todos los Los 151 primer Pokémon Me acuerdo de todos los nombres Y todo aún Es algo que está marcado Ahí en mi alma Hazte con todos Pokémon Retrocrafted Pregunta ¿Cómo eres fuera de cámara? Yo creo que es algo como Mujajaja Estos jodidos subs Le darán like a esto Y seré famoso Saludos LOL Me he quedado un poco loco Con esta pregunta Fuera de cámara Soy exactamente igual Que lo que veis en los vídeos Chicos Literalmente A lo mejor ya sabéis Que en algún vídeo Hago un poco más el loco O exagero un poco más Pero la verdad que soy igual Y lo que hago siempre En el canal chicos Es para que nos lo pasemos bien Porque no os voy a mentir Chicos Yo me divierto mucho Haciendo lo que hago Y me encanta Que os guste a vosotros Es Un doble sentido Chicos No habría uno sin el otro Luis Rodríguez Tamay Pregunta ¿Qué piensas del nuevo Call of Duty? ¿Una imitación de Titanfall O Destiny? La verdad chicos Que yo esto de Ese juego es igual al otro Y estas cosas No lo entiendo muy bien Porque Por ejemplo O sea El Call of Duty nuevo Tendrá propulsores Igual que Titanfall Pero eso no quiere decir Que sea el mismo juego ¿No? Eso habrá que verlo A lo mejor un poquito más Ya jugando ¿No? Si se parece a lo mejor Demasiado O tal Pero yo creo que no O sea Que tengan más o menos La misma temática Así futurística Y eso Yo creo que no tiene nada que ver Yo no diría que es una imitación Hasta probarlo bien ¿Vale? Pero en principio Yo creo que no Sergio Andrés pregunta En un vídeo dijiste Que tú patinabas ¿Por qué lo dejaste? Y te gustaría volver a hacerlo Realmente Yo adoraba patinar Chicos Patinaba muchísimo Y me molaría Hacer un vídeo patinando O algo así Pero ¿Por qué lo dejé? Dejé de patinar Mucho Cuando tuve una lesión Tuve una lesión de rodillas Esto lo sabréis algunos De ligamento cruzado anterior Es algo que se parten Por ejemplo Los futbolistas Y están siete meses Un futbolista Se está siete meses Con esa lesión Yo estuve como un año y medio O sea Imaginaros la pierna De un futbolista Que es como así de grande Es como mi maldita cabeza Y mis piernas No son iguales Que las de un futbolista O sea que imaginaros Es una lesión muy dura Muy seria Y estuve Pues prácticamente tumbado Como cinco meses Fue una locura Lo pasé fatal No se lo deseo a nadie Porque las sensaciones A de Estar ahí lesionado Un montón de dolor Operaciones Y etcétera Recuperación Es complicado Es complicado chicos Pero me encantaría Volver a patinar De verdad Si podéis hacerlo Patinar Wither79 Pregunta ¿Piensas subir más juegos De terror al canal? Muchos subs lo piden Posdata eres un crack Sigue así Muchas gracias Saluditos La verdad que hace tiempo Si que subimos algún Que otro juego de terror Nos echamos una risa Si Es verdad que últimamente He estado viendo Algunos juegos de terror Que han salido nuevos Que son una bestia Y a lo mejor Si que jugamos a alguno No os lo aseguro chicos Porque tendré que ir probando Y tal Pero A lo mejor si chicos Os gusta verme chillar Y gritar Y pasarlo genial Elías Galaz Pregunta Yo creo que sabiendo un poco Que me gusta mucho El tema de las consolas Y me pregunta ¿Consola o PC? La verdad chicos Que yo no No hago distinción De nada O sea La consola tiene algunos juegos Que me gusta mucho Jugarlos en consola Y el PC también Yo juego mucho en PC Y en consola Ahora actualmente Aunque siempre Siempre me ha molado El tema de coger un mando Y jugar en la tele No sabría decidirme Y yo creo que cada cosa Tiene lo suyo Carlos Andrei pregunta ¿Alguna vez jugarás Mega Walls En tu vida postdata? Es infinitamente divertido Como Skywars La verdad que a Mega de Walls Si que he jugado alguna vez Lo que pasa Es que creo que hay como Mucho tiempo de preparación O esa es la sensación Que a mi me da Y no me termina de gustar Me gusta más Skywars Que es como Muy loco ¿no? Desde el principio Puedes ir a por todo el mundo ¿no? Y eso es algo que me gusta Un pelín más Si jugaré o no Pues la verdad es que No tengo ni idea Porque Que a lo mejor Si que podemos jugar Pero como os digo Ay, ay Y Kersuja123 pregunta ¿Cuál fue el regalo Que más ilusión Te hizo un saludo? Me imagino que se referirá A regalos Que me hayan hecho suscriptores Así que Os voy a enseñar El regalo que más ilusión Me ha hecho Y sobre todo Porque está hecho a mano Ya sabéis que Todos los regalos Hechos a mano Dibujos y cosas así Me flipan mogollón Y el mejor regalo Para mi es Es este chicos Increíble caja Que me hizo Un suscriptor Con mi skin De papel Y el logo del canal O sea Impresionante Era del suscriptor Daniel Muñoz Y la verdad es que Me flipó muchísimo Además que no me lo esperaba Para nada Y de repente Me encontró el suscriptor Y me dijo Toma Gona Lo he hecho para ti Llevo todo el día Buscándote en uno de los eventos Ya sabéis Yo os estuve contando Pero ese ha sido Mi regalo favorito Por el momento Chicos Porque me regaláis Muchas cosas La verdad es que Todos los regalos Me encantan O sea Este es uno de los Que tengo favoritos Pero todos los que Me habéis dado Son bestiales O sea Bestial Me encantan los regalos PonMinecraftPro Pregunta Antes de cada vídeo Saludas Cada vez en un sitio Distinto ¿De dónde los sacas? Esto es algo Que es verdad Chicos La intro Y la outro De los vídeos Cuando suelo hacer el saludo Jugamos a un minijuego Jugamos Skywars O algo así Siempre intento hacerlo En un sitio diferente Y es Pues o sea No lo saco de ningún lado No son mapas Ni cosas así Sino son A lo mejor Una esquina en un servidor Cosas así Pero siempre intento Que no sean Parecidos O que sean diferentes A veces se me hace Bastante difícil Pero es algo divertido Alejandro Iram Pregunta ¿Tenías buenas notas Calificaciones en el colegio? La verdad chicos Os tengo que reconocer Que no siempre Me ha ido demasiado bien En el tema de los estudios Ya lo comenté esto Creo que en el En el Draw My Life Que hicimos hace mucho Hay muchas cosas Que se estudian En la escuela Que me parecen Un tanto extrañas Al menos en mi manera De pensar Pero la verdad chicos Nunca he repetido Ningún curso Si que me han quedado Algunas asignaturas O sea Por en plan Por vaguería Y cosas así Pero siempre al final Del curso Siempre Siempre me sacaba todas Y es así O sea He ido aprobando De esa manera Todos Todos los cursos Menos cuando ya me puse A estudiar algo Que me gustaba De verdad De verdad Que ya lo di todo Que era informática Que ahí sí que saqué Muy muy buenas notas Bueno chicos Creo que vamos a ir Dejándolo por aquí Espero que hayáis pasado Un rato bestial Con estas preguntas Y respuestas Siempre preguntando Siempre respondiendo Acordaros de seguirme en Twitter Para el próximo Preguntas y respuestas Y no os olvidéis De que os voy a dejar También el tema Del correo Por si queréis Enviarme algo Igualmente También os recuerdo Que de todas las preguntas Que había mogollón Intentado elegir De forma aleatoria Así que si no ha salido Vuestra pregunta Puede ser porque No la he pillado De forma aleatoria O porque también La hemos contestado Ya en otros Preguntas y respuestas Así que os recomiendo Que también le echéis Un vistazo A los anteriores No subimos Preguntas y respuestas Demasiado a menudo Pero ya hemos contestado A mogollón De esas preguntas Espero Como no Que os lo hayáis pasado Muy bien Y si es así Ya sabéis que podéis Dejar ese like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in life Y esto es Gone in life Y esto es Gone in life Y esto es Gone in life